Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más. Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida.